Hola chicos, bienvenidos al canal de YouTube DLC y como veis en pantalla vamos a acabar hoy el Emily Wants to Play al final espero hacer un breve resumen de que hace cada personaje para los que tengáis dudas pues podáis pasarlo con más facilidad creo que estoy a la hora 5 a 6, esa hora es la que aparece Emily en la que tienes que buscarle, luego aparecen sus 3 personajes en pantalla que ya no están que son Mr. Tatter, Kiki y Chester recordemos, Mr. Tatter, payaso, Kiki, muñeca de porcelana y Chester, ventriloquo ventriloquo dicho esto vamos a ver si nos conseguimos pasar esta hora que dicen que es la más complicada porque básicamente tienes que buscar a Emily en la oscuridad y con los muñecos persiguiéndote, ¿no? ¡Qué gracia! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver preparando para los sustos, Mick esto es, para que os hagáis una idea, son las 7 de la mañana aquí en Valencia vale, a Emily está ahí, vale, esto me congratula vale, me libero de Chester la primera vez yo creo que estoy bien ubicado ahora tampoco hay que apurar mucho porque ahora los personajes tardan mucho más en irse como vais a poder intentar jugar va, se va a faltar aquí para oscate este porque tenemos aquí el trío ya con la traba si os podéis dar cuenta eh, tarda mucho en irse mi, eh, Kiki vale, yo creo que no me la voy a jugar sinceramente ¡Eh! vale, va vamos a buscar cocina garaje ahora mismo no, me deje vale vale, aquí no está vale, está ahí, perfecto vale, aquí podemos aguantar bastante bien podemos aguantar bastante bien espero que no se haga un capítulo corto la verdad, porque he estado grabando no, no he estado grabando he estado pasándome porque hace unos días jugaron unos amigos míos y me dejaron en la hora 2 entonces he tenido que pasar y llevaba como 40 minutos pasándome el Emili Once to Play para llegar hasta esta hora que es la que corresponde a lo que yo tenía hecho ya en el canal por lo tanto mientras no aparezca nada me parece bien esa sigue ahí perfecto todo vale vamos a arrastrar perfecto bien hecho, Mike parece vale ahora a buscarla está por detrás me voy a cerrar una esta como vale, no tengo nada, eh este tráter no me tengo en los ligeres creo que me ha pillado por la espalda no, he pillado bueno, había aguantado bastante bien no encontraba ahora a Emili no sé, no estaría supongo que estaría a lo mejor abajo pero abajo va a ser difícil porque si te aparece Chester le ha mostrado este es el que me preocupa la verdad lo importante es buscar a Emili a ver dónde está el principio perfectísimo vale, tenemos localizada que eso es lo que me mola a ver, combinaciones imposibles Kiki y Chester es posible escapar Mr. Tatter y Chester no sin duda por detrás ah, si aparece Mr. Tatter no hay problema nos quedamos paradito ya está tenemos un minuto de tiempo venga, venga, venga venga, venga vete, vete que no te sonar que ya que no te sonar no me sé agua fiesta perfecto ahí va a encender la luz madre mía ahí va a encender la luz vale, no hay problema cuando se vaya el payaso vamos a tocar a Emili no quiero arriesgarme mucho perfecto 25, 24, 23 rascando todo lo que podamos vale, perfecto a ver dónde está ahora no está ahí estos espacios abiertos no me gustan vamos a jugar todos a encontrarme aquí no está porque está en la garaje o porque está aquí yo creo que la voy a tocar sin más cuando la vea vale, vamos abajo buscarla por abajo no, aquí no está no está aquí no está aquí vale, está bien la tocamos y tenemos que no tener 20 segundos atrás vale, perfecto está ahí vale, puede que este esté saliendo bien vamos a dejar esta poco chester, chester chester, cuídate en tu sitio ¿por qué me apaga la linterna? no está no está venga, vete vete de mi lado no te quiero ver no, no estaría guay que ahora Emilia apareciera en la habitación de allí me ha desaparecido me cago en caldo hay que buscarlo otra vez que le den por saquen en la mente jajajaja no está ahí no está ahí no está ahí Perfecto, la tenemos controladita. Lo importante es que no baje al sótano. Dios, qué estrés, por Dios. Ya 90 segundos, por lo tanto, a los 30 ya podría... A ver... Cuando se vaya Mr. Tater, la tocamos. Vale, se canso. Se canso. Si no está en el garaje tenemos un grave problema. Vale, tenemos un grave problema. Sí, por fin. Sal, ya, ahora. Mi salvación, por Dios. No ha costado el martirio. La persona local de la entrega 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 de la entrega. La entrega de 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 la entrega. Por favor, estén acostados por el martirio. Bueno, nos hemos pasado Emily, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Me ha costado lo suyo grabarlo. Y nada, un saludo chicos. Y hasta la próxima. A ver qué nos espera de series en el siguiente futuro, no en el siguiente capítulo, ¿vale? Nos vemos. No. 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 No.